Hola, vamos a revelar una fotografía con cámara RAW de Photoshop. Esta fotografía es una fotografía disparada con formato RAW de cámara, en este caso una cámara Nikon, y en la exposición, en el momento de la toma, pude evaluar que los valores de captación de luz, los valores del histograma, de información, comprendían toda la información desde las altas luces hasta las bajas luces. Por lo tanto, la toma, teniendo en cuenta que es un archivo RAW, contiene toda la información, por lo tanto, es una toma correcta. Pero, visualmente, esta imagen no es correcta, tiene sobreexposición, tenemos demasiada luminosidad en la imagen, por lo tanto, tenemos que posprocesarla en nuestro software de edición, en este caso, cámara RAW. Lo primero que siempre hago cuando tengo una imagen a tratar es analizar cuáles son sus puntos débiles y qué es lo que más me molesta en esta fotografía. El primer punto es el exceso de exposición. Por lo tanto, vamos a bajar la luminosidad, la exposición de la imagen, hasta tener unos valores visualmente más o menos correctos, tanto en altas luces como en bajas luces. Hacemos un promedio general de la imagen. Aunque las altas luces aún no me convenzan y las bajas luces tampoco, el promedio me parece equilibrado. Una vez la luminosidad global, o sea, la exposición, ya está correctamente evaluada, vamos a tratar las diferentes zonas o los diferentes ajustes de luminosidad. En este caso, en cámara RAW, tenemos en esta versión negros, blancos, sombras, iluminaciones, para poder evaluar la exposición. Por lo tanto, empezaremos ajustando los valores extremos. Los valores extremos serían el extremo derecho de histograma y el extremo izquierdo. Estos valores los podemos regular por blancos o por negros. Entonces, en lugar de empezar por iluminaciones y sombras, haciendo un ajuste vertical y secuencial, vamos a hacer un salto y empezaremos por blancos y negros en lugar de pasar iluminaciones y sombras, que lo dejaremos para el final. En este caso, vamos a negros y negros podemos subir un pelín para conseguir más profundidad en el negro y blancos, en este caso, lo que me interesa es bajar un poco la luminosidad del blanco. Fijaos. Cuanto más bajo, más recupero información en los extremos del blanco. O el extremo del blanco, lo que hago es desplazarlo más hacia el centro para que el valor tenga más información. En este caso, lo dejo ligeramente más bajo y ahora sí que ya atacaré iluminaciones y sombras. Iluminaciones, ¿qué va a hacer? Trabajar no en el extremo, sino en la parte anterior de los blancos. En las zonas luminosas, pero no en el extremo del blanco pudo. Con lo cual, me puede ayudar a recuperar detalles ligeramente quemados o dar más información o más detalle en lo que son altas luces. En este caso, lo que me interesa es sacar la máxima información fijaos la diferencia en el cielo. Toda esta zona de aquí, si no la trabajo, queda poco visible. En cambio, si le bajo el deslizador, vamos recuperando parte del cielo. Y ahora vamos a sombras. Sombras, en este caso, lo que me interesa es que el extremo negro sea denso, pero que gane un poco de detalle. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en esta zona de aquí, donde el negro es intenso, pero la zona oscura quiero que gane un poquito más de detalle. Por lo tanto, le doy un poquito más de información a los valores de sombras. Ahora, me interesa potenciar un poco los colores. Los colores que me interesa potenciar globalmente son el azul y el verde. La zona de roca no me interesa darle exceso de intensidad de color porque me va a quedar un efecto muy cromo y eso no me interesa. Por lo tanto, en lugar de usar saturación, que subirá todos los colores por igual y rápidamente haré unos colores en las rocas que no van a ser agradables, voy a usar el deslizador intensidad. Fijaos que sube mucho el azul y el verde mientras que los tonos de las rocas porque es un control que controla que intenta preservar los tonos de piel parecido a la roca en este caso los preserva más. Por lo tanto, puedo subirlo mucho más sin que la zona de rocas quede alterado. No lo haré tanto como en este ejemplo porque crearía un efecto demasiado cromo, demasiado exagerado y no sería para nada realista. En este caso, esto sería el máximo valor que le daría, incluso quizá un poquito menos. Y si quiero, puedo usar el valor claridad que me va a ayudar tanto en el cielo como en el agua a dar mayor relieve. Lo que hace es potenciar las texturas. Pero si me paso, va a hacer también un efecto visualmente extraño. Por lo tanto, es un valor que es muy interesante siempre y cuando no abuse de él. Por lo tanto, le puedo aplicar por ejemplo sobre un 48. Normalmente entre un 25 o un 40 o un 50. Depende del tipo de fotografía que vaya a hacer. Le puedo dar más valor o menos. En algunos casos incluso bastante más. ahora todos estos ajustes ya los tengo correctos pero la imagen continúa analizando y continúa mirando qué es lo que no me gusta de la imagen. La veo un pelín azulada. Por lo tanto, lo que voy a hacer es ir a temperatura y le voy a dar un poquito más de amarillo. sencillamente es un pequeño toque para quitar esa dominante azul. Matiz en este caso no es necesario tocarlo ya que no veo ni dominante verdosa ni dominante magenta por lo tanto no hay que hacer una compensación y la imagen a nivel global ya la tendría. En este caso hemos estado tocando las herramientas de la pestaña básico. y tenemos la opción previsualizar que me va a permitir activar y desactivar todos los ajustes de esta pestaña actual con lo cual si estoy en otra pestaña quitar la previsualización no me desactivará las otras pestañas solo la actual. En este caso quiero ver cómo estaba la imagen de origen y cómo la tengo ahora. Como podéis apreciar el cambio es significativamente visible. ¿Qué me continúa molestando de esta imagen? el horizonte cae. Es algo no muy exagerado en esta imagen podría serlo mucho más pero no es correcto. Por lo tanto me voy a ir a la herramienta enderezar y el funcionamiento es hacer buscar una línea que represente el horizonte y hacer un trazado. Este trazado hacemos clic y sin soltar el botón izquierdo del ratón desplazamos alargamos hacia la dirección que nos interesa y cuando consideramos que la línea es la línea del horizonte dejamos ir y automáticamente me va a mostrar ya el cambio de la imagen para enderezar la imagen. Si además quisiera que el horizonte no estuviera completamente centrado con la herramienta recortar puedo coger una esquina y con mayúsculas para no cambiar la proporción puedo cambiar o desplazar la imagen para conseguir la zona o el encuadre o la proporción que más me interese. Además puedo tener activo como es el caso mostrar superposición que lo que hace es mostrarme las líneas de tercios para ayudarme a hacer una composición más visualmente atractiva. Una vez la imagen ya la tengo correctamente ajustada lo que haré ya es pasar a otro panel. Pasamos a la curva de tonos. En este caso usaremos la curva paramétrica que nos permitirá de una forma muy fácil tocar la curva. El concepto de tocar la curva es conseguir más contraste la imagen. La imagen ya ha ganado con raster respecto a la imagen original pero aún podemos sacarle mucho más provecho. Vamos a empezar con iluminaciones y vamos a subir un poco las iluminaciones para sacar más información. Fijémonos en el cambio. Este punto más de blanco el blanco más intenso hace que las nubes destaquen más. Ahora vamos a continuar con claros en este caso no mucho y continuaremos con oscuros en este caso le daremos un pequeño toque no muy excesivo en valor negativo para hacerlo más oscuro y sombras le daremos un valor positivo tampoco muy exagerado y vamos a ver el antes y el después de aplicar la curva fijaos no es un cambio muy radical pero conseguimos ese contraste que hace que la imagen tenga más relieve y sea más auténtica vale ahora ya tenemos el contraste aplicado ¿qué más le podemos hacer a la imagen? ¿o qué más necesita la imagen? de entrada vamos a necesitar enfocar la imagen a nivel digital siempre es necesario aplicar un cierto enfoque en las imágenes y para ello vamos a poner la imagen al 100% y vamos a fijarnos en el detalle el detalle que aparece en la imagen aunque ya no se está aplicando un prefoco o un pequeño enfoco al 25% fijémonos cómo estaría al 0% tendría una sensación de falta de nitidez importante aquí ya hemos ganado algo pero aún podemos aumentarla más ¿cuánto más podemos aumentar en la imagen? depende de cada imagen y de su salida si es para internet para impresión etcétera en este caso vamos a cantidad y el truco en este caso reside en pulsar la tecla alt mientras desplazamos cantidad esto nos convierte la imagen temporalmente en una imagen en blanco y negro que nos va muy bien para apreciar el detalle sin distraernos con la información de color aquí por ejemplo vemos que nos estamos pasando muchísimo estamos más que enfocando la imagen estamos enfocando en los píxeles y el ruido digital de la imagen con lo cual tendríamos una imagen muy falsa por lo tanto para mí la gracia es que las imágenes aprecien el detalle y saquen las cualidades de la imagen sin que se note el efecto que le acabamos de aplicar también podemos hacer lo mismo con radio fijaos continúo manteniendo la tecla alt apretada lo cual me muestra el halo que genera la máscara de enfoque fijaos alrededor de la montaña por ejemplo que se ve clarísimamente una línea blanquecina en la parte exterior y oscura en la parte interior de cualquier borde de la imagen cuanto más alto sea el radio más acusado es este efecto este halo cuanto más bajo más suave es el efecto que aparezca ya es normal porque la propia técnica de la máscara de enfoque se basa en aplicar este halo que lo que hace es como si cogieramos un punta fina y resiguiésemos una línea para hacerla más intensa en un dibujo ahora vamos al detalle y en detalle podemos hacer lo mismo pulsando la tecla alt podemos ver qué es lo que estamos enfocando fijaos por ejemplo en el cielo empieza a aparecer fijaos en esta zona de aquí mucho ruido en el cielo cosa que no me interesa que las hojas y el paisaje tenga detalle y tenga nivel de enfoque me interesa pero que el cielo tenga ruido no me interesa por lo tanto voy a buscar un equilibrio donde vea los valores que sí se aprovechan de estos de este enfoque y que no lo aplique en las zonas que no me interesa y para ayudarme a ello voy a se me ha ido el zoom voy a usar la opción máscara también pulsando la tecla alt vamos a máscara y fijaos que en cero aparece todo en blanco eso que significa que me está aplicando ese enfoque a toda la imagen a cualquier parte de la imagen si aplico máscara lo que voy a hacer pulsando la tecla alt mientras tanto es ver qué zonas estoy aplicando foco y qué zonas no le estoy aplicando foco lo que estoy haciendo ahora vamos a reducir la imagen para que lo veáis más claro es de aplicar foco a toda la imagen estamos aplicándolo solo a las zonas blancas por lo tanto todas las zonas negras o gris oscuro no se aplica foco entonces es como si aplicásemos una máscara y solo dejase actuar a la zona blanca por lo tanto toda la zona negra no deja aplicar el foco por lo tanto a mí que me aplique foco en una zona que no hay nada de detalle sencillamente hay ruido en el poco o gran ruido que pueda tener la imagen no me interesa lo único que me interesa es que se aplique el foco en las zonas que si hay un detalle rico en la imagen y me interesa potenciar otro de los problemas habituales es las aberraciones ópticas de los objetivos hay dos tipos de aberraciones la aberración asférica del objetivo que lo que hace es que el objetivo me haga más efecto barrilete me haga más barriga en la imagen y me deforme la imagen fijaos esto es la imagen tal y como está disparada y esta es la imagen corregida si os fijáis esta imagen más o menos se veía bien pero al corregirlo se ve mejor se ven las líneas mucho más rectas por lo tanto en este caso este efecto esta corrección me va muy bien pero no siempre me va a ir bien en el caso de que en los excemos de la imagen pueda tener una figura una persona una casa o algo así puede hacerme una deformación fea o incluso desagradable o sea hay que siempre vigilarlo no hacerlo siempre por defecto porque corrige las deficiencias del objetivo pero antes de aplicarlo voy a hacer otra cosa para que veáis el efecto para que lo veáis bien en este caso vamos a ampliar al 100% después ampliaremos más para ver una deficiencia habitual en los objetivos vamos a buscar una zona que se aprecie bien vale si os fijáis esta zona por ejemplo esto es un extremo del objetivo y en los extremos del objetivo todas las líneas sobre todo que tengan un alto contraste con respecto al fondo aparece una aberración una aberración de color esto lo que hace es que en un extremo veamos un halo azul verdoso y en el otro extremo veamos un halo magenta esto es muy fácil de corregir sencillamente en la pestaña correcciones de lente tenemos que ir a la subpestaña color y activar quitar la aberración cromática con esto en principio ya suele ser suficiente si no fuera suficiente y guiamos a los ajustes a tocarlos puntualmente pero con esto estos halos estas líneas de color desaparecen vamos a ver el efecto ya lo tenemos aplicado fijaos como en esta zona se ve muy notablemente como estaba antes y como queda ahora corregido estas líneas que van apareciendo si no eres consciente muchas veces no te fijas pero sobre todo si haces una gran ampliación o recortas mucho la imagen empiezas a notar estos efectos que están en la imagen por lo tanto vale la pena corregirlo fijaos el antes y el después y ahora lo que sí haremos será activar la corrección del perfil de lente lo he hecho en este orden para que al activar y desactivar y desactivar el previsualizar no modificase la perspectiva de la imagen sino que es un efecto raro al activar la previsualización activa y desactiva en el filtro de color ahora ya tenemos la imagen ajustada y solo nos quedaría ya abrirla directamente en Photoshop para aplicar los cambios si quisiera aún podría hacerle dos cosas más por eso aplicar dos filtros graduados ¿para qué? para darle más potencia al cielo o un filtro graduado y un pincel para el cielo en este caso vamos a hacerlo rápido y aplicaremos los ajustes en filtro graduado que es más rápido de aplicar para apreciar los cambios fijaos que si lo aplico en la montaña este efecto no queda queda falseado queda demasiado falso por lo tanto es conveniente que la montaña no lo aplique por eso os comentaba que hacerlo con un pincel en el cielo hubiera sido más positivo aunque un poco más rápido más lento perdón en este caso ¿qué estamos haciendo? le estamos aplicando a la zona anterior a la línea verde el 100% del efecto del filtro y de la línea verde a la línea roja se desvanece al 0% ¿y qué le estamos aplicando? pues le estamos aplicando más contraste le estamos aplicando menos iluminaciones fijaos que lo que hace es darme más resalte en las nubes menos detalle en las sombras hacerlas más oscuras el efecto de claridad está a 100% para dar más detalle a las sombras y a las altas luces la textura en general fijaos el cambio y esto también lo puedo aplicar en el agua y fijaos el cambio vamos a ver vamos a desactivar vamos a ver el antes y el después de las herramientas y veréis que cambia radicalmente en este caso por ejemplo en el mar es un poco exagerado podríamos aplicarlo más suavemente en el caso del mar por ejemplo vamos a quitarle algo de contraste vamos a quitarle algo de claridad y vamos a subirle un poco las iluminaciones para dar un efecto más exagerado al reflejo del agua y las sombras no las cerraremos tanto vale pues vamos a volver y veremos el antes y el después aquí solo estamos viendo el antes y el después de los filtros de degradado aplicados o sin aplicar la imagen ya estaba acabada sin los filtros degradados y aquí le he aplicado los filtros degradados para potenciar más el cielo y el agua ahora ya solo nos queda abrir la imagen trabajar si necesitamos trabajar algo más en Photoshop guardar etcétera una vez ya tengo todos los ajustes aplicados lo que puedo hacer es ir a guardar imagen o abrir imagen en este caso me va a abrir la imagen con estas características si no me interesan puedo pulsar directamente sobre esta línea y es un enlace a las opciones del flujo de trabajo que me permitirán modificar los ajustes de salida por defecto me viene o lo tengo en este caso configurado con la resolución de nativa de la cámara con un perfil sRGB pensado para internet 8 bits por canal de color resolución 72 puntos por pulgada en este caso son las configuraciones pensadas para trabajar en en imágenes web puedo guardarlo y guardármelo como web por ejemplo y después puedo generarme otra opción que sea por ejemplo impresión puede ser 8 bits o 16 bits lo que me interesa trabajar en este caso por ejemplo para impresión por si queremos reescalar o interpolar la imagen a un tamaño superior queremos conservar toda la información de color podemos hacerlo por aquí y cambiar el tamaño o mantenerlo tal y como está y lo que me va a interesar por ejemplo es ponerlo a la resolución de salida de impresión porque son 250 240 230 200 400 300 300 300 suele ser el estándar que se suele recomendar aunque normalmente no es necesario para imprimir por lo tanto vamos a poner el estándar 300 vamos a poner un enfoque para papel satinado o mate en función de lo que vayamos a trabajar vamos a ponerlo bajo en este caso y si quisiéramos podríamos abrir la imagen directamente como objeto inteligente en este caso no va a ser necesario y lo que vamos a hacer es generar un nuevo ajuste que va a ser impresión 16 bits y aceptar en este caso esta imagen es para internet por lo tanto seleccionamos la opción web aceptamos y esto lo que da es abrirnos directamente la imagen en Photoshop lee y aplica los ajustes del camera raw y nos abrirá y nos mostrará la imagen con los ajustes aplicados el perfil incrustado le estamos poniendo por defecto en el camera raw y es RGB porque es una imagen que va a ir a internet por lo tanto este destino ya es el que nos interesa y aquí ya veis que el origen de la imagen en historia ya es este ¿por qué? porque ya la imagen ya se ha abierto directamente así aplicando los ajustes correspondientes en el camera raw espero que este video tutorial os haya sido de interés gracias y hasta el próximo video tutorial ¡Gracias! ¡Gracias!